PINCHE CALOR que ahora se siente aquí ni en el infierno se calienta así Me está matando el calor a mí quiero unas frías para ser feliz con micheladas para refrescar Y con clamato no cae nada mal Vengan amigos, vamos a pistear Oscura y clara y que estén bien frías Pinche calor, voy a morir Un chingo que se siente, no lo puedo aguantar Siento que me voy a asar Pinche calor, voy a morir Ya me voy por las frías De cual voy a traer, de cual voy a beber Unas chelas que refresquen El calor está muy fuerte, creo que voy a asarme De veras que me estoy asando con este calor Hoy a día pedro hice una alberquita con agua fría Para refrescarme Y puras parodias con el frusito O micheladas para refrescar Y con clamato no cae nada mal Vengan amigos, vamos a pistear Oscura y clara y que estén bien frías Pinche calor, voy a morir Un chingo que se siente, no lo puedo aguantar Siento que me voy a asar Pinche calor, voy a morir Ya me voy por las frías De cual voy a traer, de cual voy a beber Unas chelas que refresquen El calor está muy fuerte, creo que voy a asarme El calor está muy fuerte Creo que voy a asarme Enredete Gracias por ver el video